Mi nombre es Fernanda Palomar, es estudiante de la Corporación Arcos U, mi docente Camila Milán. Estoy estudiante técnico en preescolar. En el siguiente video les voy a dar a conocer el recurso que debía realizar para este mes de mayo en Prats. Es un recurso didáctico para dar a conocer a nuestros pequeños entreescolar a la edad de 3 a 5 años, la suma, sumas básicas. A mi producto lo denominé Jugando Aprendo A Sumar, de una forma creativa y divertida aprender algo tan básico para nuestra vida como es la suma. Entonces, tenemos los números del 1 al 9. Estos números son plegables. Entonces vamos a comenzar. Decimos que tenemos acá el 1. ¿Uno más cuánto? Podemos bajar el 2. 1 más 2. ¿Cuánto nos dará? ¿Cuánto? No sabemos cuánto nos da. Entonces, nos vamos a valer de ping-pong. Para eso tenemos estos tubitos y nuestra caja de igual o total. Entonces, por un lado nos dice que 1. Un ping-pong va en nuestra caja. Por otro lado nos dice cuánto? 2. Entonces vamos a utilizar 2 ping-pongs. 1, 2. Entonces, 1 más 2. ¿Cuánto nos da? Ahora vamos a mirar nuestra caja de totalidad. O de igual cantidad. 1, 2, 3. ¿Cuánto nos da? Entonces, 1 más 2 es igual a 3. Este es un recurso didáctico para aprender de una forma sencilla y divertida las sumas. También lo podemos hacer en diferentes cantidades. Vamos a hacer otra suma para que veamos lo fácil y sencillo que es. Y aparte, muy divertido. Entonces, subimos el 3, subimos el 2 y subimos el 1. Bueno, ahora lo vamos a hacer en una cantidad más grande. Vamos a decir que 7 más 1. ¿Cuánto nos dará 7 más 1? Pues hacemos igual. 7 ping-ponges por un lado. 7. 1. 2. 3. 4. Cuatro, cinco, seis, cinco. Entonces ya lanzamos nuestros siete pimpones por ese tubo. Ahora nos falta más uno. Uno. Ahora, ¿cuánto nos da siete más uno? Vamos a mirar en nuestra caja de igual cantidad, total cantidad. Entonces tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y total ocho. Ocho nos da ocho. Entonces siete más uno igual a ocho. ¿Dónde está el ocho? Entonces bajamos el ocho. Esta es una forma divertida, sencilla y aparte muy didáctica para enseñarle a nuestros pequeños lógica matemática como lo es la zona. Muchísimas gracias.